amigos del sinaloa qué tal bienvenidos a este vídeo nos encontramos con nuestro amigo polín el conocido güero de aquí del mercado del mercadito rafael buen aquí en culiacán él es conocido aquí como el doctor de los sombreros amigo bueno cómo está bien aquí mire ándale platíquenos a platíquenos a la gente que está viendo este vídeo qué es lo que hace usted aquí en el mercado porque hace unos días pasamos por aquí y vimos que ha sido un trabajo muy interesante de reparar sombreros darle vida a los sombreros revivir sombreros antiguos o dañados y usted se encarga de eso qué es lo que hace específicamente usted aquí con los sombreros que ya vienen maltratados por viejos o algo aquí se le da mantenimiento al sombrero para que vuelva a la vida no al sombrero por ejemplo este sombrero viejo ya y hay que repararlo ponerle todo nuevo la filete toquilla pluma y pintarlo no para que quede otra vez nuevo reconstruirlo reconstruirlo y quitarle los golpecitos ok y ahí estamos nosotros estamos estamos aquí lavándolo para quitarle la grasa y la polvo y todo eso y dejarlo como nuevo para pintar y dejarlo como nuevo entre sus clientes amigos bueno nos han platicado que tiene músicos reconocidos a nivel local regional y nacional incluso que vienen aquí a a reparar sus sombreros no como que tipo de cantantes o gruperos músicos viene cristiano dal va a saber el barranco los pliegues del rancho el vice chaire todos los artistas ahí están las firmas y todo eso aquí tiene un muro no así es una pared tiene de firmas de lo que han venido arreglar sombrero que le dejan mensajes ahí de agradecimiento reconocimiento y claro de la de la reparación de las tejanas sombrero y se especializan en algún tipo de sombrero amigos pero pues más el vaquero y tejano y tejanas y así es muy bien pero algún sombrerito que tengan de otro tipo la gente de otro tipo de material también pues sí de charros y eso también le damos mantenimiento ok perfecto pues aquí está nuestro amigo güero este polín polín tan y llama verdad tan y llama ándele de los tan y llama muy reconocida esta familia aquí en culiacán muy muy trabajadores muy luchones y pues aquí no lo encontramos aquí en su taller si nos puede comentar su dirección para que la gente pueda venir en caso que tenga algún sombrero que quiera reparar el mercadito rafael vuelan aquí en este puesto número 9 el puesto número 9 aquí por la calle galeana muy bien a la gente que quiera reparar o tenga algún sombrero puede acudir aquí al local número 9 de la calle galeana en el mercadito rafael vuelan en el centro culiacán reparación de sombrero sobre todo hay muchos sombreros amigo güero nos platicaba un señor hace unos días estaba aquí en su negocio que detrás sombreros que tienen un valor sentimental muy especial para mucha gente no ah pues sí ya que de los abuelos que fallecieron o amigos que fallecieron y lo quieren conservar y pues lo mandan a arreglar y por todo todo bien pues aquí se le echamos la mano el sombrerito el sombrerito y dejarlo como como nuevo como le gustaba a la persona casi como nuevo como lo compran de nuevo muy bien pues aquí está nuestro amigo polita ni llama el tremendo güero aquí en el mercado rafael vuelan culiacán él es el que le llaman el doctor de los sombreros para que lo visiten lo conozcan y vean que tiene pues bastante clientela no todos los músicos todos los músicos imagínense perfecto pues muchísimas gracias amigo pero por esta charla y saludos para todos estamos que los bendiga todos y aquí sabe que aquí nos encontramos andrés pues muchísimas gracias y ánimo